qué tal amigos hoy les traigo un pequeño consejo para que nuestra batería de nuestro dispositivo dure un poquito más tiempo este es se trata de desactivar las aplicaciones que están trabajando en segundo plano y nos vamos a ir rápidamente a los ajustes entramos en ajustes ya estando en ajuste nos vamos a ubicar donde dice cuidado del dispositivo ya estando allí entramos y nos aparece donde dice batería ahí entramos también arriba dice uso de la batería ahí estaremos entrando amigos y aquí nos estarán apareciendo todas las las aplicaciones que nosotros utilizamos en este caso verdad cada quien tiene las suyas que sabe que más utiliza pero esas aplicaciones cuando el teléfono está apagado están consumiendo batería y están consumiendo datos lo único que vamos a hacer es vamos a entrar en cada una entramos en una y aquí en la parte de abajo dice suspender aplicación esto significa de que si está activado o más bien está desactivado la aplicación cuando el teléfono está apagado aún así está consumiendo batería y está consumiendo datos aquí se podrán ver que dice pone esta aplicación en suspensión inmediatamente cuando no está en uso eso este es lo que nosotros vamos a activar para que esa aplicación cuando el teléfono se apague automáticamente también la aplicación no consuma ni batería ni datos una vez haciendo esto nos regresamos y nos vamos a la siguiente por si entramos a galería como se podrán dar cuenta yo ya tengo activada la la el puntito donde estoy suspendiendo la aplicación para que cuando yo no esté usando el móvil esté totalmente dormida la aplicación así es que yo lo enciendo y de la actividad de la aplicación de galería ahí me salgo y me voy a la siguiente se dan cuenta yo también ya la tengo suspendido otra vez y así con cada una de todas las aplicaciones que ustedes usen le van a dar el suspender amigos para que de esta manera cuando su teléfono esté apagado no consuma batería y su pila dure muchísimo más tiempo revisen su teléfono amigos y no olviden estarle eliminando la basura que genera el internet para mayor este funcionalidad del teléfono para mayor duración de la batería y espero les sirva todo esto y nos vemos en la próxima